Nacho Ambriz busca cuatro refuerzos para Santos de cara a la apertura 2024. De momento el Santos solo ha tenido la incorporación de Anderson Santamaría como refuerzo para la apertura 2024. Sin embargo, Nacho Ambriz espera más elementos durante el mercado de verano. El entrenador de los Guerreros platicó para Canal 6 Deporte sobre las peticiones que le hizo la directiva en tema de refuerzos. En su momento dijimos que necesitábamos dos delanteros y dos volantes en la parte ofensiva. Ahí carecemos un poco, después surgió la posibilidad de traer a Santamaría y hemos acertado. Es alguien bicampeón, alguien que ha aportado al fútbol mexicano, tiene experiencia para ayudar a los jóvenes como Núñez, Amione, Echeve. Es un tipo que atrás sabe armar y puede orientar. En esa parte hemos buscado, se ha hablado con gente y la directiva siempre está arreglando y está en muchas pláticas. De repente me ponen al tanto pero hasta no tenerlos aquí tengo que tener paciencia quizá hasta la semana que viene, dijo. Asimismo el entrenador verde y blanco descartó tajantemente la posible incorporación de Jen Meneses pero dejó abierta la puerta para José Juan Macías. Jen Meneses no entra en mis planes, el otro como bien dices lo conozco, puedo decir que quiero a uno pero hay circunstancias económicas o directivas que no llegan a arreglos. Trato de esperar, Dante y yo estamos platicando cada día, dijo. Ambris también habló del interés por Rodrigo Aguirre y confirmó que es uno de los delanteros que se estudian para que pueda llegar a la comarca. Pese a que el charrúa es una opción, el estratega dejó en claro que analizan varias opciones, pues de momento tienen cuatro candidatos para ocupar dos puestos en la delantera Santista. Es uno de los nombres que tenemos, lo acabo de ver jugar, a lo mejor no con tanta participación como el jugador quiere, es un nombre que tenemos, hay otros al lado de él y hay que esperar. Siempre que me oculto con las directivas con Dante y Braulio tenemos esa A, B, C y D para ver las posibilidades, uno siempre quiere al A, pero por circunstancias no se puede, pero él es uno de los cuatro nombres que tenemos, no puedo asegurar que llegue él o el otro, comentó. Finalmente, acerca del posible traspaso de Carlos Acevedo a Alan Cervantes, Ambris señaló que primero deberán de llegar jugadores, antes de poderle dar la salida a algún elemento del equipo. Cabe recordar que Mateus Doria hasta el momento es el único jugador que tendría prácticamente segura su salida, pues ni siquiera realizó el viaje a Nuevo León para seguir con la preparación. Como entrenador de varios años no puedo dejar salir a nadie si el equipo no tiene refuerzos porque me estaría deshaciendo de gente que es importante y que está dentro de mis planes, si después viene un refuerzo se puede dar, porque los dos son de los tres que había posibilidad de irse. La directiva lo entiende así y es esperar, mientras no tengamos gente será difícil que también dejemos salir, dijo. Santos continuará trabajando en Allende en Nuevo León durante los próximos días con miras al partido ante la sub-23 de los Tigres, el cual representará su segundo compromiso amistoso. Por otro lado, Mudo Aguirre no volverá a Santos Laguna, se queda en Atlas. Conforme avanzan los días de pretemporada, en Atlas esclarece el futuro de algunos jugadores, por lo pronto todo indica que Eduardo Aguirre seguirá después de volver a negociar con el conjunto de Santos. Aguirre culminó su préstamo al finalizar el clausura 2024, no obstante reportó con los rojinegros en este inicio de pretemporada, pues la intención es prolongar su permanencia jugando para el equipo con el que tuvo un buen semestre anterior. De hecho, uno de los objetivos del equipo durante este mercado es el de buscar un atacante, pues la continuidad de Jordi Caycedo no está asegurada. Lo anterior no estaba condicionado a la permanencia a uno de Aguirre. Aún falta arreglar algunos términos en la negociación, pero tanto Santos, dueño de su carta, Atlas el interesado y Aguirre, el jugador en cuestión, mantienen la postura de llegar a un acuerdo que resulte benéfico para todas las partes. Son 26 partidos los que Mudo ha disputado con la camiseta atlista, marcando 7 goles y encontrando su mejor versión durante el clausura 2024 de la mano de Beñat San José. De hecho, durante la primera parte del torneo, el ariete se mantuvo peleando por el liderato de goleo, pero una lesión en la fecha 5 le cortó el ritmo, se perdió 3 encuentros y a su regreso 3 semanas después no logró ser el mismo. Durante el periodo vacacional, se especuló que América era uno de los interesados en los servicios de Aguirre, aunque nunca se confirmó una oferta por el atacante, por lo que Atlas se convierte en el principal beneficiado. Con esto, se confirma que el Mudo será crucial para los zorros en la reestructuración que están haciendo. En medio de los recuerdos por aquel soñado título, no hay más Forch, Quiñones, Coca ni Pepe Riestra. Hoy, son Germán Brunati y Beñat San José los encargados de revivir el proyecto. El equipo ha vivido más bajas que altas en los torneos después del bicampeonato, con tres técnicos diferentes, solo una liguilla y el fracaso que significó la primera participación en un torneo como la Liga de Campeones de la CONCACAF. La llegada de Brunati hace algunas semanas es el claro síntoma de que las cosas no están con el club desde hace tiempo, y requerían de una persona que pudiera aportar una visión distinta a la que se venía manejando, siempre apegada a la filosofía de Orleji. América llevó a cabo su primer episodio de semifinales en el clausura 2024 ante las Chivas y nuevamente fundó lo complicado para las Águilas, en el que poco pudo hacer en ofensiva, aunque la parte defensiva del plantel se vio bastante sólido. Sin embargo, todo se definirá en la vuelta, ya que en la ida hubieron acciones muy polémicas en contra del conjunto azul crema, pues faltas graves no se marcaron y pudieron haber cambiado el rumbo del duelo en el Estadio Akron. La ida no tuvo goles, por lo que todo se definirá en el Estadio Azteca este próximo 18 de mayo en punto de las 20 horas, un compromiso en el que no hay marcha atrás para las Águilas, es ganar o ganar, porque aunque el empate los clasifica, nadie en la afición quiere otra igualada más. El arbitraje en el Akron fue bastante polémico y es que hubieron acciones muy dudosas que el silbante no catalogó como de gravedad, una de ellas fue la entrada de Loso González a Brian Rodríguez, dejándole la pierna estirada en el tobillo, pero todo quedó en una simple falta. América consiguió un valioso empate sin goles ante Chivas en el marco de la ida de las semifinales del clausura 2024, las Águilas ahora tienen todo a favor para lograr la clasificación en la vuelta, en buena medida gracias a la segura actuación de Luis Malagón entre los tres postes del arco americanista. El portero azul crema no solo estuvo sólido en cada una de sus intervenciones, sino que además protagonizó un divertido momento tras culminar el partido de semifinales del IMX, Luis Malagón estaba ofreciendo declaraciones de lo hecho por el América cuando fue interrumpido por la afición local, y es que un grupo de aficionados de Chivas comenzó a provocar a Luis Malagón, sin embargo el portero del América se mantuvo muy sereno e incluso se lo tomó con mucha tranquilidad, Me da risa la gente, expresó el uno de las águilas sobre los tanticos de la gente en la tribuna del Estadio Akron. Luis Malagón considera que este tipo de situaciones, lejos de intimidarlo o generar la incomodidad, son parte del fútbol y no le da mayor importancia. Ahora en el Estadio Azteca tendrá a toda la gente a su favor, cuando las águilas busquen ese boleto a la gran final del clausura 2024. Si bien América no mostró una de sus mejores versiones, los dirigidos por André Yardín lograron rescatar un importante empate ante Chivas en la semifinal de ida del clausura 2024. Cabe señalar que tras este marcador, las águilas están en la final de la Liga MX, considerando que fueran el líder del torneo. No obstante, en caso de querer asegurar su presencia en el partido más importante de la campaña, los asuntremas deberán mejorar en varios aspectos, principalmente a la ofensiva donde hoy mostraron poco y nada y las mínimas oportunidades que tuvieron no las aprovecharon. Por otro lado, es importante mencionar que el encuentro hubiera podido tomar otro rumbo, en caso de que la dura entrada de Lozo González a Brian Rodríguez se hubiera juzgado de otra manera. Y es que si bien el partido carecía de polémicas, esta artera llegada del elemento del rebaño bien se habría podido marcar con tarjeta roja. Corría el minuto 76 cuando Brian Rodríguez eludió a Fernando González en los linderos del área de las águilas. Tras el buen recorte del charrúa, el mexicano no logró evitar el contacto y terminó por impactar de lleno con la pierna derecha del atacante azul crema. No obstante y pese a la rudeza de la entrada, el cantante decidió dejar todo en amonestación. América no completó su mejor partido ante Chivas, rival contra el que igualó 0 a 0 en la ida de las semifinales del clausura 2024. Ahora las águilas deben pasar la página inmediatamente y comenzar a pensar en la segunda parte de la serie, donde se jugarán el boleto a la gran final de la Liga MX. El partido de ida comenzó con mucha intensidad, balones disputados en cada zona del campo y demasiadas infracciones. Sin embargo, ninguno de los dos pudo generar suficientes ocasiones de peligro y el América no estaba molesto con eso ni mucho menos. Era un negocio redondo para los de André Yardín. A pesar de algunas intervenciones puntuales de Luis Malagón, la defensa del América estuvo sólida en todo momento y no sufrió demasiado. Esto le permitió al equipo animarse a buscar el gol en ciertos tramos del partido, siendo Diego Valdés y Brian Rodríguez los únicos que tuvieron ocasiones claras. No fue la noche más brillante de la América y esto preocupa pocos días de la revancha contra Chivas. Sin embargo, hay motivos para mantener el optimismo y por eso en Águilas Monumental te presentamos el resultado que necesita el equipo para conseguir el boleto a la gran final. Las chivas no pudieron aprovechar la oportunidad de derrotar al América en el juego de ida de las semifinales de la liguilla del torneo clausura 2024 de la Liga MX, celebrado en el Estadio Akron. El Guadalajara no logró romper el 0-0 a pesar de tener el dominio del juego y generar diversas jugadas de gol, por lo que ahora deberá ir al Estadio Azteca obligado a ganar en el partido de vuelta de esta serie de Clásico Nacional. El marcador fue el reflejo de lo que es hoy una realidad en el rebaño sagrado, donde la defensa se encuentra en Estadio de Gracia mientras que el ataque no le mete gol del arco iris. Es por eso que aunque el equipo rojilanco se encuentra en plena lucha por el título del fútbol mexicano, la directiva ya analiza posibles refuerzos de cara a la apertura 2024, sobre todo en la delantera. Y es que hasta la fecha el entrenador argentino Fernando Bagu no ha podido corregir la falta de gol que adolece el rebaño. Esta situación sería aprovechada por Rosario Central, club argentino donde se desempeña Luca Martínez Dupuy, quien ha jugado para selecciones menores de México y habría sido ofrecido a Chivas de cara al próximo mercado de transferencias en busca de sacar provecho del preocupante momento que vive el Guadalajara en su última línea. Según informó el periódico Record, el equipo canalla cree que el delantero mexicano podría ser acomodado en el rebaño sagrado, por lo que desde Argentina habría llegado el ofrecimiento para una posible venta, toda vez que el equipo más querido de México suma solamente dos anotaciones a su favor en sus últimos 360 minutos, lo que habla del preocupante momento de su delantera. Ricardo Marín apareció el miércoles en la alineación de Chivas de Guadalajara durante el empate 0-0 con América en el Estadio Akron, una nueva edición del Clásico Nacional correspondiente a la semifinal de ida del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, el delantero fue cuestionado por un par de fallos imperdonables ante el arco rival. Por ello, el periodista que dio la primicia del regreso de Chicharito Hernández al redil, ahora exigió la titularidad del legendario goleador el sábado. ¿Se lo impondrá al cuerpo técnico? Hernández Valcazar salió como suplente en la formación que presentó el entrenador Fernando Gago en el Gigante de Zapopan. Marín estuvo en la cancha durante 80 minutos, hasta que salió de cambio por Chicharito tras cerrar dos ocasiones de peligro en el área. Por ello, Sergio Dib, periodista de ESPN, surgió para cuestionar esa decisión y exigió que ahora sea titular Javier Hernández en el Estadio Azteca. Guadalajara necesitará ganar el sábado en el Coloso de Santa Úrsula para poder avanzar a la gran final del clausura 2024. Cualquier otro resultado dejará a Chivas en el camino de este torneo. Por ello, Dib ordenó la presencia del máximo goleador en la historia de Selección México en el ataque rojiblanco. El periodista, a través de un video en las redes sociales, consideró que Chivas fue superior. Sin embargo, 0-0 a favor a América en la ida de semifinales en Guadalajara. Ahora, atención, Ricardo Marín tuvo su oportunidad y no pasó prácticamente nada. El chicharito jugó solo 10 minutos hoy, debe ser titular en la vuelta en el Estadio Azteca. Porque lo que Chivas necesita son goles y nadie en este equipo ha hecho más goles que él en su carrera. Así exigió la presencia de Hernández Valpasar. Chivas no pudo quedarse con la victoria ante América por la ida de la semifinal de la liguilla. Por otro lado, luego del juego en el Estadio Akron, la afición marcó al culpable de que el rebaño sagrado no se haya quedado con el juego de local. El Guadalajara llevó adelante un gran partido en su casa, pero poco pudo hacer para llevarse la ventaja. Es más, Ricardo Marín y Chicharito Hernández tuvieron las jugadas más claras, pero el 0 no se pudo romper. Por otro lado, luego del encuentro ante América, la afición de Chivas estalló en las redes sociales. Especialmente porque hubo oportunidades para quedarse con la ida, pero se desaprovecharon. Ante esto, cientos de aficionados estallaron en las redes sociales debido a que marcaron al culpable de este resultado. El principal apuntado por parte de la afición era Ricardo Marín, quien tuvo la más clara. Fernando González tuvo que enfrentar el miércoles de emergencia para sustituir al estelar Eric Gutiérrez por una lesión. Chivas de Guadalajara impactó 0-0 con el Club América en el Estadio Akron, correspondiente a la semifinal de ida del torneo clausura 2024 de la Liga MDX. El mediocampista cuestionó el plan especulativo de las Águilas, aunque reconoció que ya piensan en la visita del fin de semana al Estadio Azteca. El medio de contención apareció el miércoles como suplente en la alineación del técnico Fernando Gago. Ingresó a la cancha del gigante de Zapopan tras el medio tiempo en cambio por el lesionado Eric Gutiérrez y mantuvo su solidez, aunque recibió una tarjeta amarilla en una polémica jugada que fue criticada por una posible expulsión. Los rojiblancos enfrentarán por quinta ocasión en estos cinco meses del año a los azulcremas y necesitarán vencer, algo de lo que es consciente el oso González. El volante defensivo platicó en exclusiva con Telemundo Deportes y consideró que nosotros esperamos siempre lo mejor de cada rival. Creo que tuvimos más el balón, estuvimos proponiendo más, estuvimos encima, también ellos tuvieron las suyas, pero el partido estuvo creo que muy bueno. Así cuestionó el planteamiento que presentó el América en el Estadio Akron. González, quien ya se concentró en la semifinal de vuelta del sábado, afirmó que deberán afrontarlo con la misma intensidad, el mismo Russell. Creo que tenemos que salir de la mejor manera, ahorita ya hay que recuperar y buscar llegar de la mejor manera para la vuelta.